¡Hey, queridos amigos de Cursos de Magia Online! Por aquí Alejandro Goldschmidt. Bienvenidos una vez más. Estoy muy contento de que estés aquí viendo este video. Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que así puedas enterarte y aprender todo acerca de este mundo maravilloso de la magia. Hoy vamos a aprender acerca del Coin Roll. Así que vamos a practicar muchísimo esto. Así que prepárate y suelto intro. Muy bien. Presta atención porque mira, tenemos aquí una moneda y quiero que desde ya sepas que vamos a practicar esto que se llama floritura. La floritura es una habilidad, es como un malabar que tú puedes hacer con esta moneda y también la puedes ver en distintas películas. Aparecen muchos personajes, en algunos videojuegos me han dicho también que aparece esta floritura o este manejo y esta habilidad de la moneda que roda entre los dedos. Así que presta atención. Lo primero que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Vamos a doblar los dedos de la mano como que fuéramos a hacer un puño, ¿vale? Pero no generando el cierre. Sino que doblas estos nudillos y luego los otros. Y la moneda va a circular por este lugar que está acá, ¿ok? Que te quede súper clito. Entonces, lo más importante es partir así. Vas a pinzar la moneda con el dedo pulgar y dedo índice, ¿vale? Con esta parte del dedo índice. Aquí te queda pinzadita. Y luego vas a dejar que la moneda caiga y se equilibre. Quede completamente equilibrada en el dedo índice, ¿ok? Luego, ya que la mano la tienes de esta forma, ¿vale? Esta parte está plana. El dedo pulgar va detrás de la moneda y el dedo medio se levanta. Se levanta. Y vas a empujar con el pulgar. Esto es el primer paso, así que tranquilito. Vamos a ir poco a poco. Vas a empujar con el dedo pulgar. Y en ese instante vas a sentir cómo la moneda toca el dedo medio. Y aquí vas a poder generar el movimiento del dedo medio hacia abajo. Y la moneda se va a levantar. Y te va a quedar justo ahí, ¿vale? Me cambio de lado para que tengamos otra perspectiva. En este momento, tu dedo índice y medio tienen que hacer este movimiento. El índice tiene que ir hacia arriba ahora. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque si lo llevo hacia arriba, o básicamente bajando también el medio, depende cómo tú lo comprendas, lo entiendas, vas a hacer que la moneda vuelva a caer y se va a depositar en el dedo medio. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Le damos acá. Y se va a depositar justo en el dedo medio. También se queda equilibrada. Te das cuenta. Y mira, y por defecto, el dedo anular también se involucra. ¿Vale? También se involucra. Entonces, de aquí, la moneda cae. Y luego, el dedo anular siente como el índice empuja. Y ya tienes la moneda en esa posición. ¿Ves? Luego, lo mismo pasa con el dedo... Con el dedo meñique. La moneda ahora cae, ¿cierto? Se voltea sobre el dedo anular. Nuevamente tenemos el equilibrio. ¿Vale? Y el dedo medio va a empujar. El dedo medio va a empujar la moneda un poquito. El dedo meñique la recibe. Y ya está. Llega hasta el otro lado. Ahora, esta parte es la más importante. Así que voy a acelerar un poquito el proceso. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que veas cómo va. De aquí, como te dije, la pinzamos ahí primeramente. La moneda va a rodar por este sector. Y aquí va a mirar. La deposito en el índice. Luego, en el medio. Dedo medio. Luego, el dedo anular. Y luego, el pulgar. ¿Bien? Y si te das cuenta, siempre la moneda ha rodado por este espacio. Lo hago desde acá, mira. Ahí. 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 Y ahí. ¿Ok? Lo que te quiero pedir es que tengas paciencia. Este es un efecto. O sea, es una manipulación. Es una habilidad que requiere estudio, que requiere práctica. Más que estudio, es práctica. Puedes estar practicando mirando la televisión. Puedes estar practicando incluso mientras lees un libro. Al principio, tu atención va a ir acá. ¿Cierto? Toda tu atención, todo lo que estés pensando, tus sentidos van a estar preocupados de la moneda. Pero, en la medida que vayas practicando, vas a ir mejorando. Y vas a ir acelerando un poquito tus dedos. ¿Vale? Lo vuelvo a hacer. Mira. Acá. 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 Y acá. Ahora vamos a ver cómo yo llevo la moneda desde esta posición. ¿Cierto? Desde ahí, nuevamente, al dedo índice. Y es el dedo pulgar, ¿no? La moneda te queda en ese lugar. Y es el dedo pulgar el que va a entrar. El que va a entrar y va a atrapar la moneda. Con el fin de que no se caiga. Y va a arrastrarla. O sea, yo fui a buscar la moneda con el dedo pulgar de esta forma. Y, nuevamente, llega a la posición del dedo índice. Así. ¿Ok? Entonces, paso, paso, paso la moneda. Llego acá. El dedo pulgar la va a buscar. Y la llevo arrastrándola por los deditos, ¿cierto? Por la parte inferior de los dedos. Y ya te llega en esta posición. Y, nuevamente, puedo volver a hacerlo. En la medida que vayas practicando, vas a ir agregándole velocidad. Velocidad. Así. ¿Ves? No es difícil. Ahora, el otro día lo estaba explicando. Y una persona me dijo, ¿y lo puedes hacer a la inversa? A la inversa es lo mismo. Pero tienes que generar, en este caso, una inclinación de la mano. Porque entendamos que la moneda va cayendo. Va en bajada. La mano, de igual forma, tiene que ir un poquito inclinada. Cuando ya la tengas más practicado. Cuando ya estés más avesado en el proceso del movimiento. Vas a usar la gravedad a tu favor. Entonces, básicamente, ni siquiera tienes que utilizar estos dedos para que la moneda voltee. Sino que va a ser la gravedad. Yo te explico que equilibres al comienzo la moneda en los dorsos de los dedos. Única y exclusivamente para que sea a modo de práctica iniciada. Eso es lo importante. ¿Vale? Pero después vamos a jugar con la gravedad. Punto. Y la gravedad va a ser todo el trabajo por ti. ¿Ves? Mira, en este momento, ni siquiera estés preocupado. De que la moneda se invierta. O sea, que se voltee. Sino que lo único que estoy haciendo es dejar que la gravedad juegue a mi favor. ¿Vale? Ahora, para el otro lado. Cuando ya llego acá. La idea es que tu mano cambie de posición. De inclinación, perdón. De inclinación. Y obviamente vas a poder hacer esto hacia el otro lado. Y la práctica te lleva de uno, de un lado a otro. Así, así, así. ¿Vale? De aquí a acá. Y luego llego acá. Y obviamente aquí yo lo que tengo que hacer es cambiar la inclinación. Para empezar a devolverla, ¿no? Llevarla hacia el otro lado. ¿Vale? Y aunque tú no lo creas, esta parte la encuentro difícil. Porque yo no la practico mucho hacia este lugar. Porque en realidad no es mi... Yo no... No lo ocupo demasiado. Yo creo que esto... Recuerda que en la magia tampoco es bueno demostrar demasiada habilidad. Entonces yo con esto me conformo. Yo con esto me conformo. Cuando saco una moneda para hacer un juego. Con esto ya es suficiente. La gente ya ve que puedo manipularla. No es necesario que regrese. ¿Ya? Ahora, por supuesto, si quieres practicarlo. Ve y agrega un poquito de inclinación contraria. Y la agrega. Sí, es difícil. Es difícil hacia el otro lado. Pero recuerda que todo es práctica. Todo es práctica. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Bueno. Muy bien. Ahí vamos practicando poquito a poquito. Hasta que vaya resultando. ¿Ok? Bien. Ahora. Dato importante. Cuando me preguntaron en algún momento si las monedas. El tamaño de las monedas. Influye. Esta moneda. O esta moneda. No influye para nada. Porque la técnica es la misma. Mira. Es la misma. Yo aquí ya estoy jugando con obviamente la gravedad a mi favor. ¿Sí? Como puedes ver. La moneda es mucho más pequeña. Es mucho más liviana. Pero aún así. Ya teniendo la técnica. Va a funcionar. Ahora. Con la otra mano. Es absolutamente lo mismo. Es lo mismo. Practicas con la otra mano. Esta. Esta. Es un poquito más lenta. Para mí. Porque. Yo mi mano diestra es la derecha. Entonces. Podrás comprender que de alguna u otra forma. Esta va un poquito. Un poquito más lenta. Pero por ejemplo. Con esta. No puedo hacer el retroceso. En esta. Si bien es cierto. Llego hasta acá. Y después la puedo regresar. Se nota que la estoy intentando regresar. ¿Verdad? Bueno. Con la otra mano. En realidad. Me es muy complejo. Intentar el regreso de la moneda. Es muy complejo. Porque simplemente no tengo. La práctica suficiente. Yo creo que no es difícil. Yo creo. O sea. Yo creo que no es imposible. Que tú puedas desarrollar. Tanto ida. Como de regreso. Con ambas manos. En la medida que te dediques. Y lo practiques. ¿Vale? Y esto. Se llama Coin Roll. El Coin Roll. Así que. Espero que lo disfrutes. Recuerda que puedes practicar. Con ambas manos. Y. Obviamente. Vas a poder llevar a cabo. Esta. Esta moneda. Este Coin Roll. Esta caída. Este rodaje de moneda. Entre tus dedos. Mientras estás viendo televisión. Mientras estás con tus amigos. Y mientras más lo practiques. Va a ser mejor. Mientras más lo practiques. Va a ser mejor. ¿Ok? Así que nada. Espero que te haya gustado. Disfrútalo mucho. Ah. Dato importante. Mira. Acá. Yo la estoy llevando. De mano en mano. Y la voy a buscar. Siempre. Pinsada. ¿No? Llego acá. Y. Pinzo. La pinzo ahí. Y ya puedo llevarla. Al otro lado. A la otra mano. ¿Ves? Pinzo. Y la llevo al otro lado. Pero bueno. Eso es el Coin Roll. Viste que la izquierda. Un poquito. Cuesta un poquito con la izquierda. Pero recuerda que todo es práctica. Todo es práctica. Darle una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que resulte. Nadie nace sabiendo. Y todos podemos aprender. En la medida que nos comprometamos a ello. Señores. Ahí está el Coin Roll. Nos vemos. Chao.